hola mis queridos amigos y querida gente de youtube los que apoyan mis vídeos y los que son parte de mi canal bienvenidos a mi canal pesca 503 USA en esta ocasión quise hacer un vídeo un poquito corto bueno no sé de cuánto voy a salir verdad pero la intención es para enseñarles cómo poner las líneas en los carretes verdad aprovechando que compré unas cañas quiero hacer este vídeo ya que creo que no tengo vídeo de eso así que le voy a estar enseñando no le voy a enseñar cuando le pongo a la otra solo le voy a poner a una verdad así que ustedes pueden comprar las cañas según la necesidad que tengan para pescar verdad yo en este caso compré unas cañas verdad para ir a pescar los strippers ya que me he quedado un poquito sin cañas para ir a pescar los strippers así que bueno con esa excusa verdad porque en realidad no es excusa pero nos gusta la pesca amigos y bueno cada quien gasta su dinero en lo que quiera a mí me gusta gastar en lo que me gusta en este caso mi pasión en la pesca así que si quieren cosas buenas amigos y verdad se pueden comprárselas está bien pueden ir de a poco a poco como yo he hecho también cuando yo empecé la pesca con caña de pescar yo no compré lo más caro primero siempre iba lo más barato y conforme vayan ustedes aprendiendo van a ir comprando cosas un poquito más a la necesidad que tengan y al presupuesto que tengan verdad porque cosas más baratas pues son son buenas en cierta forma pero no son tan buenas como las como otras cañas de pescar verdad que tienen su precio pero son buenas pero para empezar a pescar no necesitan una caña muy muy cara amigos así que la intención de este vídeo no es decirles vayan compras de una caña cara para que empiecen a pescar o no ahí ustedes van a ir aprendiendo conforme a la pesca uno mismo aprendiendo que es necesario o que no que es lo que ocupa quieres que las cosas te duren más quieres que te duren menos entonces conforme a eso uno va comprando así que les voy a estar enseñando las cañitas verdad yo las compré una ahorita le voy a dar las especificaciones aquí aquí la primera la que tengo aquí en mi mano izquierda esta es para una línea alcaldesa un poquito en el equipo de mi casa haciendo el vídeo afuera así que esta caña verdad y este tienen las especificaciones de una línea de que puede usar de 12 a 20 libras le puedes poner la caña de acción mediana esté pesada medium heavy mediana pesada y es de 7 pies verdad así que no alcanza a ver ahí el agopro pero yo la estoy leyendo verdad que las especificaciones yo compré línea p-line verdad pero no no tienen que comprar una línea cara como les digo pueden comprar la línea que ustedes quieran la que gusten según las necesidades según el presupuesto yo compré p-line para hacer este vídeo verdad y esta caña es la primera que les estoy presentando pero no le voy a poner a esto sino que la otra verdad es de 12 20 una cañita de 7 pies verdad muy bonita su carretillo y todo y en mi mano derecha tengo esta otra que se llama american hero de luz esta la marca luz es una buena caña y la agarre un buen precio esta me costó 60 dólares la otra también así que a esta es una caña de acción rápida mediana acción mediana rápida verdad y la línea que se le puede poner es de 2 de 6 a 12 libras increíblemente la otra se le puede poner de 6 de 12 a 20 libras la línea o sea y esto se le puede poner línea de 6 hasta 12 máximo y porque dice es importante aprender esto amigos porque porque si uno no se fija en esto tú le pones por ejemplo le pones la línea que te dé la gana y si es de trenzada tal vez le puedes poner una línea de mayor de mayor este de mayor este libraje pero si pero si es una línea pero si es una línea de monofilamento no le van a poder poner de 20 libras si la caña te dice que necesita que le pongas de 6 hasta 12 máximo porque la línea no te va a correr eso es lo que pasa por eso te están diciendo eso entonces para que vayan aprendiendo cuando compren sus cosas a leer todo esto es muy importante para que ustedes sepan que es lo que están comprando como la van a usar que es lo que necesita de línea ponerle y verdad esas cosas esos detalles que a veces se nos pasan o yo cuando empecé la pesca tampoco a mí no me importaba eso yo solo compraba ya pero conforme pasó el tiempo fui aprendiendo así que bueno esta caña es de 6 a 6 6 pies con 6 verdad y la otra un poquito más grande así que bueno amigos vamos a empezar el video creo que ya hablé demasiado y aquí está esta cañita con su carretillo bien bonito vamos a empezar a poner la línea así que aquí está la línea amigos verdad en este caso yo estoy usando pila y como les digo de 12 libras porque aquella aguanta de 12 a 20 verdad y esta aguanta de 6 a 12 libras así que está bien perfecta para los dos y la línea que estoy usando es pila y se llama smoke blue por si quieren saber de 600 yardas verdad vale como 15 dólares pero con esta puedo llenar los dos carretes fáciles así que lo que voy a ocupar también amigos que es un pequeño balde que tengo aquí disculpen ahí que me moví verdad un pequeño baldecito se pueden buscar para meter esto ahí verdad entonces lo que vamos a hacer es agarrar una de las cañas y pasar por el primer anillo no tienen que ir hasta arriba meterlos en todos los anillos para ponerle línea en el primero suficiente pasan en el primer anillo la línea verdad y antes de hacer el amarre vamos a abrir el seguro de la de la del carrete verdad tiene que estar abierto para poder hacer el amarre así que el amarre que voy a usar a ver si ponemos la caña y pagamientas en el suelo para enseñarles el amarre una vez que lo han hecho así este amarre amigos no importa leí listo aquí está haciendo afuera de la casa está haciendo el vídeo porque está haciendo mucho calor así que lo que van a hacer es agarrar este la punta verdad y van a hacer así van a hacer con una como una lupa así y el dedo de esto lo van a poner aquí ok le voy a bajar un poquito más de línea ok así lo van a tener ahí y vamos a hacer este amarre que es un nudo corredizo ya que lo tienen ahí espero que se mire bien vamos a hacer como un tipo de 8 con un 8 si ven ahí con un 8 y damos vuelta aquí por dentro 1 2 3 4 5 6 le vamos a dar según la línea si le van a dar la vuelta según sea necesario en este caso le voy a dar 6 y sin soltar verdad sin soltar lo vamos a jalar ahí si vieron lo jalamos verdad lo más que se pueda ok aquí es donde se debe apretar y ahorita viene la otra parte ya que lo tenemos ahí hoy si lo vamos a montar aquí verdad y lo que vamos a hacer es ponerle esta lupa que hicimos aquí si ven lo que está haciendo por dentro ok entonces vamos a cerrar seguro y vamos a apretar espero que se mire bien verdad por eso se llama nudo corredizo porque se desliza verdad así que ahí ya lo tenemos y vamos a hacer otra cosa antes de todo vamos a cortar la punta antes de todo vamos a agarrar y vamos a cortar la punta un poquito el excedente que nos quedó y luego enseguida otra cosa disculpen ahí a ver esta tijera como que ya no quiere cortar esta como la cucaracha que ya no quiere caminar ahí está ya que le hemos cortado ahí amigos y que ya lo apretamos un poco vamos a hacer otro otra vuelta como otro tripo de nudo para asegurarnos que quede bien apretado entonces agarramos yo agarro así le doy una vuelta así otra y otra más 3 y metemos por dentro por dentro del carrete otra vez y lo jalo y ya ahí queda disculpen como les digo que estoy un poco incómodo que lo estoy haciendo afuera pero ahora si cerramos y ya podemos empezar a llenar la línea del carrete perdón que lo tenemos ahí entonces lo que voy a hacer lo importante es ejercer presión aquí en esta parte para cuando uno va llenando vamos a empezar a llenar apretar el carrete y empezar a llenar y ejercerle un poquito de presión aquí amigos para que no quede flojo aquí porque si no esto va a ser un gran problema esto lo estoy haciendo por el que quiera saber como poner la línea ya vas a ver hay diferentes nudos para ponerlo amigos yo les estoy dando un nudo básico que es fácil de hacerlo y si no tienes quien te ayude tú mismo te ayudas con el bucket o con el balde no hay que dejarlo ni tan lleno ni tan vacío aquí tiene aquí tiene para saber hasta dónde se puede dejar si rebasa de aquí si sale la línea que ya no bueno suficiente porque si se llena mucho no va a correr la llena línea así que hoy que ya está le cortamos ahí disculpen ahí la guía como les digo estoy afuera de la casa y a alguien se le ocurrió prender la moto ahorita justamente que estaba haciendo el vídeo pero bueno vamos a cortar así que ahí está amigos ya lleno el carretillo aquí los carretes traen para poner la línea traen un anillo o una cosa ahí para poner la línea agarramos vamos a darle un poquito más un poquito menos para no desperdiciar la línea y ahí ya está y lo vamos a enganchar aquí en esa en esa uñita que trae ahí ahí está así que bueno amigos así queda ya el carrete ya lleno como les digo un poquito de presión para que vaya quedando bien bonito y no se les vaya a estar molestando a la hora de pescar porque si no lo apretan mucho si lo apretan si lo estaba muy flojo va a estar haciéndoles estorbo verdad así que bueno amigos un pequeño tutorial de cómo poner la línea verdad lo estoy haciendo aquí afuera de mi casa y disculpen tal vez los ruidos pero como les digo en el cuarto está haciendo mucho calor espero les haya gustado el vídeo verdad no olviden suscribirse darle like verdad y usen un bucket como les digo un cumbo no tiene que ser un cumbo grande puede ser un cumbo pequeño o un guacal le decimos en el salvador a algo parecido donde se puede un recipiente para echar agua verdad así que no les voy a estar mostrando el otro el otro carrete porque pues no tiene sentido verdad ya les mostré cómo hacerlo en uno así que espero les guste el vídeo que se haya visto bien que se haya entendido no olviden suscribirse su canal pesca 503 USA su amigo Carlos Hugo González verdad propietario del canal así que bendiciones para todos amigos recuerden que seguimos activados y suscríbanse verdad los que no se han suscrito apoyenme amigos ayúdenme para que el canal crezca para que más gente lo conozca el canal y a los que ya se suscribieron y me apoyan de corazón un gran abrazo un gran saludo y bendiciones recuerden que seguimos activados señoras y señores hasta luego un gran abrazo un gran abrazo